Teofanía es la manifestación de Dios al hombre o podemos decir que es una manifestación intensa de la presencia de Dios que se acompaña de una extraordinaria demostración visual. De eso se trata el álbum nuevo de Cristian Ponce, el Zika se llama Teofanía. Será que el hombre tuvo un encuentro personal con Dios? Vamos a ver a continuación en este análisis. Bienvenidos a los cronistas del rap. Un tema sumamente interesante. Seguimos con el análisis. La gente está reaccionando bien al análisis de Rubins y a Dikey. Claro que sí, busquenlo, pero estamos más a ver. Es una de las cosas que más nos gusta. Es que todo lo hacíamos de grande y ahora lo estamos haciendo con la vida de grande. Pero disfrútenlo, porque ahora hay esperanza de monetizar. Así que venimos con este análisis. ¿Quieres comenzar? Allá yo di una introducción de que es Teofanía, que yo realmente, yo no sabía que era Teofanía. Yo tuve que buscar esto. Y yo dije, ¿cómo así Teofanía? No, 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 yo tampoco, para ser sincero. O sea, era ajeno, altero. Era un ignorante. ¿Entiendes? Entonces, de paso ya el hombre nos culturizó. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, porque me mandó a uno al diccionario. Yo no entiendo lo que te digo, porque en verdad yo decir, tuve un encuentro con Dios y la gente te va a decir, Mano, yo tuve una Teofanía. Ah, sí. No me entendí. Así que ya te sabes por qué es Teofanía, el nuevo álbum de Cristian Ponce, el SICA, que aquí lo bautizamos como el Vangel sin Cristiano. Un saludo para Cristian Ponce. Bueno, Mano, muy buen álbum. Yo creo que lo más importante, lo que yo puedo decir en términos generales, es que se nota la experiencia del hombre. Se nota también la conexión del hombre con un producto de duro. ¿Entiendes lo que te digo? Creo, evidentemente, que el tipo, es lo que yo puedo ver, ¿verdad? Cuando les mienta Cristian Ponce, yo creo que ese tipo es complicado para producir. Porque hay detalles, ¿entiendes? En el sonido, en la masterización, en los beats, hay sonido que, y yo sé que es la artista, que dice, no, mira, yo lo quiero así. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, Mano, tiene también toda la conexión, es un ejército. Y el teófano, sí. Los teófano, el saco teófano. Pensando de una vez, tú sabes que él empieza con el nuevo tratado. Sí, el nuevo tratado de una vez con... Empieza de una vez con un saco tigre. Ahí está el zurdo, ahí está Fonte, ahí está... Indio Mar, que es que hace el himno. Ahí está... Gaona. Gaona, mi duro, Gaona. Es buenísimo, Gaona. Oye, una balsa de tipo, o sea, ya tú... Ahí es el himno. Tú escuchas el álbum, ¡pam! Y ya, de nuevo, de que tú ves que dice el exulto redimido, Fonte. Y comienzan que tienen una voz de una vez, para hablar y para predicar y para decirte la cosa. Sí, ahora, si tú te fijas y... Habla de el nuevo tratado, las nuevas formas de predicar. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, la nueva forma de predicar es teniendo, poniendo de manifiesto tu voz en la música. O sea... Yo no había llegado a eso. Claro que sí. Yo creo que ya Natán, el señor Periódico y le habían hecho algo así, que se llama Tratado de Nado. Pero él lo explicó más. O sea, yo tengo una voz y esa voz, tú me entiendes, es para predicar. ¿Entiendes? Yo tengo una voz para decirte, Dios, que es amor. Sí. Entonces, está buenísimo. Entonces vienen estos tipos, tirando, oye, Alex Zuldo, Cristian Ponce, te voy a decir una cosa. La verdad. Tú fuiste el protagonista y luego fue Alex Zuldo. Aquí, se pasó el tipo, dando código ahí de que la calle está rápida y curiosa, pero no es que la ley no es así. Sí, es verdad. Ese estuvo duro. Sí, claro, hermano. Y también, uno fue de uno muy bueno, por ejemplo, me dice una frase que dice Alex Zuldo, que dice, no existe plenitud cuando con el pecado se tiene un romance. ¿Qué? Oye. Oye, yo no. No hay plenitud en Dios cuando tú estás oficiado del pecado. Atención. O sea, no te... ¿Cómo entiendes? ¿Cómo? Señores, no hay forma de tener plenitud. Wow, Alex Zuldo. Hay un muro, Alex Zuldo. La verdad es que es muy bueno. Y mañana siempre tiene más, pero... No hay. Y ahí, por ejemplo, Funky, para cerrar con eso ahí, Funky dijo que, que él tiene una voz para llevar el mensaje de la palabra de Dios al igual como Gigi. Si usted no sabe como Gigi, Gigi fue el evangelista, y la evangelista de Gigi hable, un evangelista sumamente famoso en Latinoamérica, puertorriqueño, que muchísima gente lo imita, y que alcanzó muchísimas armas, y me encantó ese punto. Funky, la rima que me gustó es cuando él dice, lo tienes en el cadenón, como que tiene Jesús en el cadenón. Sí, sí. Pero él dice, pero rompe esas cadenas y pásalo para el corazón. Ay. Ese fue el punch que pasó de Funky, porque es como que, ah, tú estás heavy, tú estás Jesús en tu cadena. Pero rompe la cadena, haciendo, lógicamente, referencia a que Jesús rompe las cadenas, ¿no es lo que sí? Sí. Y pásalo para el corazón. ¿Qué duro que me dice? Entonces, muy duro, los demás muchachos, muy duro, indio mal, duro. El mejor haciendo vida. Indio mal. Oye, indio mal es una cosa increíble. Sí, 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 sí. Pero bueno, en términos generales, si nosotros vemos, en la, la palabra teo, que era lo único que yo, o sea, panismo, no está, bueno, pero teo, panía, es el prefijo, prefijo teo, ¿entiendes? Y el sufijo, panía. Teo es Dios. Sí. Y panía, ahora mismo no recuerdo, ¿no es bien? Pero panía es como encuentro o aparición. Sí, una de esas dos cosas. Sí, porque dice la manifestación y presencia en la audición. Es equivocable, no está bien. Claro. Pero encuentro o aparición. Y si tú te fijas en los nombres de la canción, no hablamos de qué, la buena canción, pregúntame ahí los nombres de la canción de interno general. Sí, tú vas. pero aquí, aquí está. Tú, tú vas a los nombres de la canción. ¿Tú lo tienes? Sí, aquí está. La primera, el nuevo tratado. El nuevo tratado. Después, si Cristo rapiara, de mi precio. Si ahí viene, lo comienza ahí. Porque el nuevo tratado también, aunque tiene que ver con teofanía. ¿Por qué? Porque un tratado se hace con la instrucción de predicar a la persona, ¿para qué? Para que tenga un buen encuentro con Dios. Exacto. Tiene que ver, pero vamos a decir que implícitamente. Ahora, hay canciones que, de manera cruda, de manera clara, él está diciendo ahí, o sea, es un encuentro con el Señor, es un contacto de Dios con el ser humano, ya sea con él o con otra persona. Rápidamente, si Cristo rapea. de mi preferida. Muy buena. Yo me lo imaginé que era, que no era Cristo en proceso, sino que era, que era Cristo que estaba rapeando, hablando con Dios. Ah, que ya, ya, dice como que ya no vivas más. O sea, que como que yo no quiero que tú sufras. Exacto. Yo no quiero verte sufrir. Tú no entiendas. Yo solo quiero que tú estés bien. Nunca te hice mal. Hablándolo como un descarriado. Exacto. Sí, hablando de una persona que no conoce Dios, que él te, diciendo que él extraña que tú, que tú estés ahí en eso. Un descarriado. Sí. Un problema, un apartado. Alguien que puede, que no son estos dos días. Exacto. Y se apartó. Y el Señor le está diciendo, yo estoy aquí en el mismo lugar. Yo te estoy aquí esperando, pero si tú vienes. Claro. Entonces, mira, pasa. Le dice Cristo rapea, que Jesús habla de la persona. Es decir, como que un contacto de Cristo con la persona, con el que está oyendo. Pero también, habla él de su testimonio. Por ejemplo, en Me cansé. En Me cansé, sí. Esa es una de mis preferencias. Principalmente, en la primera duda, él habla claramente y ya él se cansó. Y creo que, creo que ahí, o sea, que ya él se cansó. Y el sentimiento, porque me puede descargarse. Me cansé. Pero, creo que ahí, no sé si ahí, creo que dice la frase, como que sí. Como que si el cielo me creó, creado por el cielo. Así que, no sé si a Dios. Porque sí, si vino desde lo alto, mi creación, la idea de mi creación. Sí, quiere decir, si el cielo me hizo, no se supone que el infierno, el trabajador. No se supone que el infierno. Y ahora, mira, yo me lo he completado, reconozco a cualquier puente. Bueno, no se supone que el infierno me atemorice, no se supone que el infierno me haga temblar. ¿Cómo te lo que te digo? Básicamente, es lo que dice. Exacto. Entonces, él se cansó de eso, como de no vivir de acuerdo con su diseño. Bien, pero, ¿qué fue lo que pasó? Pum, él se cansó. Pues, precisamente, de un encuentro con Dios. Ahí fue que, ahí fue que él se dio cuenta. Sí, entonces, él habla ahí, como de su testimonio, de lo que él piensa, de que él cambió. Pero, luego, viene, me encontraste, que lo estoy diciendo así, luego vamos a volver a... Así de... Bueno, luego vamos a volver a... Pero, me encontraste, que es mi tema favorito. Oye, es demasiado tema favorito. Esa. No, y ya, lleva más de un millón de views, en menos de un mes, esa canción, el video oficial. La mentira, la letra, el mensaje. También tiene que ver con todo, para mí, lógicamente, porque, ¿quién por qué se apareció? ¿Qué fue lo que sucedió? Que él se encontró con alguien, ¿y por qué se encontró? Y no solamente eso. Tú me encontraste. Exacto. Y tú me encontraste. Quiere decir que yo estaba perdido, ¿tú me entiendes? Yo estaba sin contacto contigo, y tú, el que me encontraste a mí. Entonces, es como, hubo un encuentro contigo, pero ese encuentro, no fue inicial, no fue mía, no fue dígerte yo, fue dígerte usted. No sé, exacto. Sí, tú viniste a mí, y me encanta, porque la vida, o sea, yo creo que hace referencia, a lo que es el amor de Dios, que el amor de Dios, no se trata de que nosotros lo amamos, sino de que él nos ha movido. Esa manifestación por Jesús, y también la oveja, cuando la oveja, la número 100, es decir, que es la 99, la número 100, porque la 99 estaban ahí. O él es la 1, o él es la 100, pero no puede ser la 1. Exacto. La número 100, se desapareció. ¿Qué tiempo es tu encuentro aquí? ¿Cuál oveja que encontró el pastor? No, el pastor encontró la oveja, que estaba encundida. ¡Ey! Buena analogía, le llegaron. ¡Guau! ¡Panía! Dios mío, señor, están llegando, ¿por qué que esto se llama? ¡Panía! He analizado, que estamos aquí. Eso es claramente, yo creo que, o sea, me encanta la melodía y todo eso, pero bueno, si ustedes siguen viendo, de hecho, bueno, 14, 14 canciones son. Son 14 canciones y eso, que yo escuché a Tom, el de La Química, que fue el productor de Cabecera, porque también graban con Serrán, pero Tom decía, muy duro, Tom decía que eran como 19 canciones, si no me equivoco, en un live que estaba hablando, yo quiero mucho. O sea, que fue el Michael, tú no hacías dar un malar, ¿verdad? Era él, y que decidí las canciones, eso conté, me habían quedado como en 16, digo, que eran muchas canciones, y al final no salieron tanto, salieron 14, pero que eso fue un dolor de cabeza, porque Tom decía que ese era como uno de los mejores trabajos que él había hecho, producir eso, y yo había escuchado mucho de los cortes, porque Tom mientras estaba produciendo, hacía live y presentaba, y decía eso, que fue un trabajo difícil para Cristian, decidir cuáles canciones iban a salir, y que al final no iban a salir todas. ¿No? ¿Y qué? ¿Entonces dejaron canciones guardadas? Hay canciones que están guardadas, que no han salido probablemente, y hay canciones que habían salido anteriormente, que no la agregaron en el álbum, que se decían que iban para el álbum, pero que decidieron al final no la dejar, la dejaron como sencillo. Bueno, el asunto es que, si siguen buscando, después de que me encontraste, el gozo. Ah, el gozo. Exacto. Exacto. ¿Quién más? Y Gaona. Y Gaona. De nuevo, lleva como una línea, como dice, porque tú me encontraste, entonces fue el gozo. ¿Quién te da el gozo? Después que tú encuentras a Dios, después que usted conoce a Dios, usted recibe el gozo del Señor en su vida. Bueno, sí. Él no se dio cuenta cuando viene a los episodios. Pero, está chulo. Bueno, no, yo no sé si tú quieras seguir, pero yo no quiero seguir con todas las canciones, porque son 14. Sí, y nos vamos a tomar, vamos a manejar. Sí, me gustan las 14, lo invitamos a que le escuchen. Pero yo puedo, hablando del tema, bueno, para mí, del concepto, hay una que se dice, que se llama Envíame Amos. Y, bueno, Lian Mari. Lian Mari. Esa canción, o sea, no vamos a hablar teológicamente, de si uno está en el cuento, no, porque, eh, no, no creo que la intención de Cristian, eh, en ese sentido, era dictar alguna opinión. Simplemente, él está contando la historia, no sé si es de él. No sé si tienen esa información. Cualquier cosa, no le escriben en los comentarios, y recuerda, se suscribísse a nuestro canal, y compartir esto, y compártanlo con Cristian Ponce, para que se entere, que en su visión va. Estamos aquí, bajados, haciéndole, su, real análisis, y recomendar su algo, que es, que es, que es un gran agonismo. Muy bueno. Él está pidiendo contacto con la Deidad, con Dios. Exacto, creo que significa, esperando esa manifestación. Y esa manifestación es, es muy teófana. Oye, Cristian Ponce sabía lo que, por razón, él le puso a Dios para mí. Ahí, 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 yo puedo ver, o sea, un hombre que estaba hablando con Dios, no me diga, o sea, envíame algo, me estoy muriendo, ¿entiendes? Estoy agonizando ya, no hay manera, no hay nada más que yo pueda hacer, entonces, es alguien que desea, un encuentro, con el Señor, o más bien que el Señor, no sabe, otra oportunidad, ¿entiendes? De manera rápida, porque es mucho más que se puede decir, pero como tú dijiste, yo creo que hay varias canciones, varias canciones que son, por ejemplo, en mi opinión, ¿verdad? Me encontraste desde el estudio, Si Cristo rapeara, Envíame ángeles, pero son canciones que, que, que habla claramente, así, del encuentro, sino realmente, y una canción, que te iba a mencionar, o que estaba compartiendo, incluir de eso, últimamente estoy incluyendo como mucho, de estos álbumes, va que en Instagram, que la vida entregué conmigo, y me, y me, y me encanta la expresión, que a mí no me entregaron la vida, la vida yo la entregué, o sea, nuestra vida, nosotros se la entregamos a Dios, y es algo que usted tiene que entender, si ya ven aquí, que, que no ve, que no conoce de Dios, nosotros no entregamos la vida, no, a mí no me quitaron la vida, nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, cuando usted tiene un contacto, un encuentro personal con el Señor, usted le entrega su vida a Dios, y esa canción, a mí me encanta, o sea, músico mismo también lo dio, que, que él hizo algo que él nunca había hecho, y Cristian lo llevó a un, a un, a un estilo, que él no canta, pero que Cristian también, como que yo no sé, señores, esta canción, Bájale 2, yo veo la frase, Bájale 2, los puertoriquenos que nos van escuchando, que me digan, si allá se utiliza, Bájale 2, porque hasta donde yo, no entiendes, Bájale 2, es una expresión, sin un código de aquí, cuando veo, yo digo, no, yo no he visto nunca, Funky, código, no lo he visto, no lo he escuchado, por si acá, para que no vean, acá abajo, yo no lo he escuchado, oiga, no he escuchado a Funky, Coyo, Alex Zuldo, que Bájale 2, Alex Zuldo últimamente usó, pero Bájale 2, tú no escuchaste, que se está nutriendo, de los códigos dominicanos, pero esto se parece, que Cristian no es bien, y cuando yo veo, digo, Anderbock, también, y que no tiene que ver probablemente, sí, porque esto se está grabando, con un dominicano, y está diciendo, Bájale 2, verdad, y después, esto no tiene mucho que ver, con mi compañía, después yo veo, que él dice, que Tigre, y que los Tigres, está culturizado, es que los borrículos dominicanos, y sobre todo los urbanos, tienen esa conexión, no le bajen, no, Cristian, que no le bajen, oye, y ya pasa, porque son 14 canciones, habla de las 14 canciones, son demasiadas, pero son demasiadas, perdón, son muchas, no es que son demasiadas, porque si, porque el Maire, el de Maire, si porras demasiado, yo no he terminado de escuchar, todavía, hay temas del Maire, que yo no he escuchado, a mí, a mí, ay Dios mío, pero mire, yo lo invito, a que le escuche, realmente, realmente, se note, este álbum, nos muestra, que Cristian, tuvo un real, encuentro con Dios, y eso es lo que, que él quiere manifestar, en este álbum, se evangeliza, se le habla al Señor, se ora, mira, la última canción, que es con este chico, Alexander, muy, muy bueno, ese chamacho, quiero verte, que le hicieron el remix, esa canción, también es, genial, así que, Cristian Ponce, nos invita, y te invita a ti, si no conoces a Cristo, a que tengas, un encuentro personal, con él, como dice Cristian, a pegar un encuentro, con el Señor, recuerda esto, no se salva aquel, que más salaga, que no me gustó, esa canción, porque, haciendo referencia a Jesús, no todo el que diga, Señor, Señor, la alabanza, esa lagarta, de saltar con la actualidad, no encuentras real, con el Señor, no de boca, la mamá, ¿entiendes? entonces, sí, mi hermano, eso es, una teofanía, una teofanía, usted tenga una teofanía, si usted es Cristiano, no ha tenido una teofanía, mire, búsquela, así que, nos invitamos, a que se continúe, suscribiendo, si tú no te has suscrito, suscríbete, a nuestro canal, dale like, comparte nuestro contenido, ve, a, Nomad Store 1, que son nuestras gorras, que nos patrocinan, aquí a nosotros, Nomad Store 1, en Instagram, pídate a tu canal, y siga a nosotros, JMTC, oficial, en Instagram, oficial de los signos, de, 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 oficial RD, y la, oficial de los signos, y la cuenta de cronistas, del rap, usted tiene que seguirla también, en Instagram, y en TikTok, así que, check it out, gracias.